Tengo el gusto de presentar a Lucas Piacenti, socio y cofundador de Green&Cock. ¿Cómo te va, Lucas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo va? Gracias por compartir parte de tu tarde. Y bueno, selección y distribución de alimentos saludables, ¿no? Que eso está buenísimo. Llevemos alimentos, bebidas basadas en plantas. Contanos un poquito de cómo nace esta idea y cómo es el desarrollo del negocio. Si tenés socios, ¿cómo es esto? ¿Ya tenés cofundador? ¿Deberás tener socios también? ¿Y cómo nació esta idea de llevarlo saludable a los hogares? Bueno, a ver, la realidad es que nosotros arrancamos como productores de leche de almendra hace alrededor de unos ocho años. Y bueno, empezamos con un amigo del club. Bueno, estábamos ahí siempre juntos. Y bueno, empezó la idea. Empezamos a producir leche de almendra como aprendimos en YouTube. Y la realidad es que los primeros años fueron muy buenos. Después, por distintas razones, empezó a hacerse muy competitiva la categoría. Y se nos empezó a complicar un poco. Y en el afán de hacer algo más, de seguir para adelante, decidimos también sumar productos de gente que ya conocíamos. Ya habíamos desarrollado una logística propia. Teníamos alrededor de 300 locales que íbamos frecuentemente. La realidad es que las bebidas nuestras y los productos estaban muy bien metidos, muy bien instaurados en ese canal. Pero bueno, decidimos juntarnos con algunos de otros compañeros que ya habíamos conocido. Y empezamos a distribuirles para bajar los puestos logísticos. Y bueno, con el tiempo la cosa fue creciendo. Y la realidad es que se armó una distribución comercializadora muy linda de alimentos saludables. Y hoy la verdad es que estamos muy fuertes en todo lo que estaba GBA. La pandemia, claramente, que fue un momento en el cual se impulsó bastante todo este tipo de alimentos. La gente quería comer más sano. Y encima estaban todos encerrados en la casa. Por lo cual querían que lleguemos a la puerta de la casa. Eso también ayudó. Y bueno, y la vuelta a la vida, ¿no? Que cuando uno capaz se está matando, se está sacrificando, no se te da tanto. Y de repente, un día para el otro, empezás a crecer, a crecer. Se muteó. Juan, te decía, gracias a Dios, hoy podemos contar una linda historia. Sí, tengo dos socios hoy. Se muteó. No sé hasta dónde me quedé. Pero bueno, la realidad es que hoy trabajo con... Bueno, sigo con uno de mis socios, que es el que empezamos las leches de almendra. Y después la distribuidora la empezamos también con otro socio más. Que, paradójicamente, fue nuestro primer distribuidor como leches de almendra. Y bueno, nada, hoy todos los días trabajamos por brindar el mejor servicio de Cava y de GBA. Trabajamos con 200 proveedores. Tenemos más de 3.000 productos. La realidad es que son bastantes camionetas por día. Tenemos dos galpones. La verdad que nada, hoy se pudo crecer y avanzar bastante. Claro, aparte de profesional de la producción, porque tuvieron que profesionalizar la producción de la leche de almendras, pasaste a ser profesional de la logística, obviamente de la administración, y no menor del desarrollo de canales y de la comercialización. O sea, tuvieron que empezar a crecer y crecer y crecer. Sí, lo que pasa es que la inexperiencia como productores nos llevó a tratar de hacer todo, de hacer logística, de hacer... Digamos que la experiencia y la base la hicimos como productores. Hoy seguimos siendo productores y tenemos un montón de proyectos para Green Food Makers. Pero esa base después empezó a explotar con el tema de la distribución. Y la realidad es que, por suerte, estamos muy bien rodeados de gente con mucho conocimiento. Y ellos nos pueden estar ayudando mucho a ir encauzando todo esto. Y sí, hoy la verdad que no solo hacemos, creo yo, la mejor bebida de almendra de Argentina, sino que también tenemos un muy buen servicio de distribución y hacemos un servicio de picking muy particular. Nosotros tenemos un sistema de... Un sistema de... Un servicio que no lo quiere nadie, es muy complejo de por sí, porque tenemos mucha cantidad de productos y mucha cantidad de clientes, y a todos los atendemos semanalmente y hasta dos o tres veces por semana. Entonces, esa complejidad, y hasta entregamos un día para el otro, nosotros tenemos tres turnos de personas, trabajamos toda la noche, de lunes a sábado estamos de corrido, y entregamos un día para el otro. Y toda esa complejidad, la realidad es que no la quiere nadie. Y bueno, nosotros nos metimos en ese lío, y creo que también por eso es que logramos hacer pie. Cuando me contabas al principio de los 300 puntos que tenían con la leche de almendras, ahora pasaron de 1.100 a 1.800, después puntos donde distribuyen. Sí, de 300 pasamos hoy a 1.700, 1.800 puntos. Sí, la verdad que se pudieron sumar bastante. Y el concepto que estás utilizando, parece los de mercado libre o de los marketplaces con la última milla, o sea, entregar rápido, entregar en el día, entregar de un día para el otro, y estás hablando de un B2B, porque vos lo entregás a comercio, ¿no? Sí, sí, nuestro fuerte es la dietética y la saludables, es más allá que hoy trabajamos con otras de lo que nosotros llamamos grandes cuentas, somos proveedores también de empresas que hacen justamente también última milla, entre ellos la que acabas de mencionar. Y sí, es un servicio, claramente, a ver, el que compra y comercializa productos, hay varios que capaz hacemos esto, el secreto está en el servicio. O sea, vos en definitiva no haces nada, en definitiva no tenés nada, vos tenés, vos tenés, nosotros trabajamos con 200 productores que hoy nos eligen para, y nos dan la confianza para poder comercializar sus productos, y trabajamos con 1.600, 700 clientes que la realidad que también nos eligen, y nos dan su confianza para que lo entreguemos. La realidad que si hoy, el día de mañana, esos clientes, por X razón, deciden no comprarnos más, o los productores deciden no darnos sus productos, nosotros no somos nada, y desde el momento en el que entendés eso, y compartís información, y trabajás en equipo tanto con los clientes como con los productores, la realidad es que ahí es cuando se empieza a generar esta conciencia, este trabajo en grupo, y donde todos tiramos para adelante, y nosotros somos un eslabón de la cadena, que tratamos de eso, de dar mejor servicio en ambas puntas, por eso de alguna manera. Claro, claro, claro. Así que nada, pasa por ahí. No, pero es apasionante, ¿no? Salvando todas las distancias del mundo, nosotros, Generadores TV, que es la radio que se ve en este programa, tenemos una empresa que se llama Grupos Generadores, y nos encargamos de hacer, uno de nuestros verticales, el desarrollo e implementación de procesos comerciales, y le hemos hecho a empresas distribuidoras de golosinas, por ejemplo, viste, grande, a mayoristas, desarrollo de canales, todo, donde la logística es la casa conde, porque creo que es una de las muy grandes de toda zona oeste, y la logística es impresionante, cuando tienen miles de productos, miles de puntos de venta, todo, y lo más importante es eso, porque en realidad es todo, o sea, vos tenés que estar presente en cada comercio, y cada comercio tiene sus necesidades diversas, obviamente la gente que tiene los productos quiere que sus productos estén en todos lados, pero hay lugares donde no aplica, y vos estás en el medio de todo eso, y tenés que... Y aparte este canal es un canal atendido por los dueños, entonces, nosotros eso lo entendimos muy bien cuando éramos productores, yo iba con las heladeritas, con las leches de almendra, a los puntos bajaba yo, hablaba con los puntos, cada vez que los puntos tenían algún problema o algo, yo sufría, me ponía mal, yo a mis socios, o sea, nos poníamos mal, nos angustiábamos, sabíamos lo que era, digamos, tratar de responder rápido, entendíamos lo que era la venta que se pierde en el momento, la venta espontánea no la recuperás más, todas esas pequeñas cosas nos fueron construyendo, digamos, el perfil, y hoy tratamos de transmitir la estructura para que la gente que trabaje con nosotros tenga un poco ese espíritu, obviamente que uno no siempre lo logra, pero creo que en gran medida sí, y tratamos de estar en todo, tratamos de estar con los chicos, de acompañarlos, y sí, todo esto que decís vos, estar en el punto, conocerlo, trabajar con los dueños, que los dueños tienen un problema, aparte, muchos dueños se trabajan en, hacen todo, hacen la compra, hacen la venta en los locales, y tienen poco tiempo para atenderte, pero a la vez también quieren tener todo el surtido de productos, pero tampoco tienen tanto espacio, entonces tienen que entrar un poquito de cada cosa, nada, es toda una complejidad que es un mundo aparte, el de las dietéticas y tiendas saludables, pero bueno, ahí estamos parados. ¿Y cómo es cuando, porque vos tenés una marca, Green & Koi, y tenías la leche de almendras, ¿tenés algunos productos, o sea, tipo marca blanca, que otro productor te puede hacer para seguir con tu marca, o cuando haces distribución, estás distribuyendo marcas de terceros, o sea, no es con tu marca específicamente, vos solo tenés con la leche de almendras, o también tenés otros productos ya con tu marca? Nosotros tenemos varios productos con nuestra marca, tenemos leche de almendras original, de vainilla, de chocolate, tenemos de coco, tenemos una crema, tenemos unos fruntables, unos dulces de almendras y de coco, tenemos varios productos, y a la vez también la distribuidora, la marca, tratamos de verla como una unidad de negocio distinta, la unidad de negocio de la producción y la unidad de negocio de la distribución. Hoy la productora es la sexta o séptima marca de la distribuidora, o sea, tiene un muy buen porcentaje, digamos, de la venta de la distribuidora, pero también la distribuidora ya comercializamos alrededor de 10 o 12 marcas más de bebidas vegetales. Y bueno, y en cierta forma tuvimos que aprender, cuando empezamos con todo esto, a decir, bueno, ¿en qué momento soy Green Food Makers? ¿Y en qué momento soy la distribuidora? Y claramente, que en la distribuidora te sirve el negocio de comercializar la mayor variedad de productos posibles y dar una buena oferta, y la productora te sirve otra cosa, pero bueno, también la... Para que sean tus productos, pero... Claro, pero ahí la estrategia fue entender, primero, que lo que no hace uno lo hace el otro, y segundo, que cada marca tiene que dar lucha y batalla con sus herramientas, y uno no puede estar... Si uno empieza a inhibir la venta de ciertos productos para darle prioridad a los propios, esos productos van a llegar igual al mercado, tardarán más tiempo, pero a través de otra distribuidora, pero van a llegar y le estás dando oportunidad a otros competidores. Por lo tanto, lo mejor, desde mi punto de vista, es que compitan con sus atributos, con lo que tienen para convencer al consumidor. Y de esa manera, en realidad, que fuimos creciendo todos, porque también se fueron creciendo, fue creciendo la categoría de bebidas vegetales, fue creciendo... Fueron creciendo bastantes categorías, y mientras más oferta, también impulsó más la venta de Green Food Maker, de los productos que elaboramos nosotros. Entonces, en cierta forma, creo que fue un win-win. Sí, tuvimos hace un tiempo, seguramente nos conoces a Chess Mom o a Fernando, que igual que hace los postrecitos, Bueno. Y, bueno, tiene varias cosas, y estuvimos entrevistando también a él, Nosotros le incluimos a ellos, trabajamos con ellos. Claro, creo que me habían mencionado, por eso te lo nombro a él, porque creo que nos habían mencionado el trabajo de ustedes, que eran parte de... Bah, eran socios estratégicos, porque la distribución, ellos tienen la producción, el postre muy rico, todo esto, pero, si no lo distribuyen como corresponde, es que necesitan, obviamente, de una empresa buena de ustedes. Sí, es que realmente hoy se pudo ganar, gracias a Dios, una capilaría importante, y con las empresas que tienen fuerza de ventas, o que le dedican tiempo a la parte del marketing estratégico, comercial, la realidad es que nosotros somos muy buenos haciendo equipo, tenemos muy buena implementación, entendemos también ese negocio, y tratamos de acompañarlos en que ellos puedan cumplir con sus estrategias comerciales. Y bueno, hay gente que está muy abierta a eso, y por suerte se pueden hacerle las cosas. Sí, sí, pero bueno, justamente, y ahora le voy a decir a Tincho y Estefano, que nos deje copiados, porque nosotros hacemos un almuerzo, que es la cocina del management, con dueños de compañías, y en uno de ellos lo invitamos a Fernando, y también te vamos a invitar a vos ahora, nos llevó postrecitos de regalo, de muestras, y estuvo buenísimo. Bueno, te vamos a invitar, estamos ahí, estamos haciendo el Moby Dick de Costanera, hacemos una vez por mes, así que después te lo cuento en privado, le voy a decir a Tincho y nos copié los whatsapps. Le haremos aceite de oliva, no sé, nosotros no somos solamente una comercializadora de productos de dietética, sino también que, hoy por hoy, tenemos una variedad de productos premium, hoy trabajamos marcas que son muy gourmet, y que traicionan mucho el volumen de nuestra comercializadora, y bueno, entendemos también que el negocio, con toda esta renovación ahora que hubo de dietéticas, que pasaron a ser más, nosotros llamamos más, tenemos la dietética, que es la que solemos conocer, y la tienda saludable, que es hoy el nuevo formato que muchos le están dando, y tenemos, bueno, y también tenemos lugares gourmet, que es donde encontrás las cosas delicates, los productos más premium, entonces está todo un poco hoy ya amalgamado, de cierta forma, tenemos productos para cubrir todos esos canales, no todo es de, digamos, dietético, por decir una manera, que a veces uno ya se imagina dietético, y piensa que, que le va a faltar sabor, o que le va a faltar a los productos, no, la realidad es que de todo, y encima hoy también hay productos, ya con lo que avanzaron muchos productores, hay productos dietéticos que son riquísimos también, ¿no? Claro, claro, bueno, justamente el caso de los postres, a mí me sorprendió gratamente, que eran ricos, sin tax, sin esto, dietéticos, pocas calorías, todo, y la verdad que está buenísimo, o sea, muy rico. A veces los probás, y no podés creer que sean saludables, o que sean sin gluten, o que sean sin azúcar, Ahí está, voy a darle lugar a Guillermo Alijas, que es director de consultoría de grupos generadores, y de toda la parte de esquemas de compensación, modelo de gestión comercial, ventas, así que, ¿cómo va Guillermo? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal Juan? Buenas tardes, buenas tardes Lucas, atento, escuchando el relato de Lucas. Le di el ejemplo, vos que conocés bien a Casa Conde, Guille, le había dado el ejemplo de, salvando las distancias de los tipos de productos, pero, como Lucas con su empresa, arrancó con la fabricación, la producción de leche de almendras, pero ahora distribuye miles de productos, en miles de puntos de ventas, y se dedicó a la distribución, y decía, qué importante que es justamente, ser una distribuidora en este país, y cómo ayuda, como socio estratégico, y cómo entienden ellos el negocio, a otros, que a nosotros nos tocó hacer los procesos en Casa Conde, que bueno, ahí entendimos bien lo que era la logística tremenda, de tanta variedad de productos, ¿no? Sí, hay varios ejemplos, Césica Saconde, que es Golomax, en zona oeste, empresas grandes como Nini, que de la logística hicieron su negocio, en realidad, ¿no? O sea, al tener capacidad de logística, tengo capacidad de ventas. Lucas, te quería preguntar, porque en algún punto la distribuidora pasa a ser en tu propia competencia, tus propios productos en algún momento, ¿no? Por cierto, ¿qué hago? Vendo mi producto, vendo el del competidor, y yo mismo hago todo. ¿Cómo, primero, me da curiosidad, cómo traes la estructura comercial, pensada para la venta de los productos? Es un producto muy cuerpo a cuerpo, de las dietéticas. Me gustaría ver si me podés contar cómo es un poco la estructura comercial, o cómo lo tenés planeado. ¿De la empresa general, o de la productora, o de la distribuidora? De la productora y de la distribuidora, porque no sé, la inquietud que tengo es, ¿hasta qué punto hacen sinergia, y hasta qué punto son competencia? Digo, ¿cómo resolviste esas variables? No, a ver, primero, como te comenté antes, vale, comenté recién a Juan, nosotros tratamos de verlo como unidades de negocio independientes, cada una con su P&L, cada una con su equipo, claramente que, la productora es una marca más de la distribuidora, pero, tiene los mismos dueños. Entonces, lo que hacemos es tratar de ponernos y sacarnos la remera, que nos corresponda en cada decisión que tengamos que tomar. Si yo tengo que tomar la decisión como Green Food Makers, no puedo tomarla pensando como el dueño de Green & Co. Cuando estamos tomando la decisión como Green Food Makers, la tomamos pensando en lo que es mejor para Green Food Makers. Y para Green Food Makers lo que le conviene es que la distribuidora tenga una sola vía digital. Ahora, a Green & Co. no le sirve eso, porque a nuestros clientes lo que le sirve es que le ofrezcas un buen porfolio, que le ofrezcas un montón de marcas, que le des la mayor cantidad de surtido posible. Por lo tanto, hay en cierta forma donde nosotros tenemos una mentalidad de no ser restrictivos. Pero como te dije antes, creemos que lo que mejor funciona es el ser abierto, el permitir que cada una compita con sus herramientas. Y si después van a venir 10 marcas de vidas vegetales, que en cierta forma golpeen a Green Food Makers al punto cual, que Green Food Makers la tenemos que cerrar, que gracias a Dios no pasa porque tiene su nicho de producto, su nicho de clientes. Y es que los dueños de Green Food Makers tomaron malas decisiones con respecto a la marca, o que no se pudo ubicar en tiempo y en forma la situación de Argentina, pero claramente entendemos que somos los directores de las empresas los que tenemos que entender a tiempo qué se está viniendo, poder girar el timón del barco, ir para la izquierda o para la derecha, y así fue la forma en la cual logramos que hoy puedan convivir estas dos marcas. Pero sobre todo que abrir el call es cero de Green Food Makers también, porque, te repito, es la séptima marca de la distribuidora en orden de vidas. Por lo tanto, en 50 marcas que trabajamos, ser la séptima con Green Food Makers significa que se hace un buen laburo. Para eso hay un equipo comercial aparte. Hay una persona que está en redes, una persona que está en la parte comercial de calle, una persona que está en la parte comercial de desarrollo de grandes cuentas. Tratamos de tener equipos independientes. Y la realidad es que, bueno, hay una verdad que es que Green Food Makers se vende principalmente a través de Green Food Makers. Y después el equipo de Green Food Makers tiene que vender Green Food Makers. El equipo de Green Food Makers tiene 250 marcas y 3.000 productos para vender. Entonces, para hacer una cosita que se puede hacer de, dale, mete tal cosa o hace la degustación en tal local, la realidad es que se le dedica igual el mismo tiempo. Pero bueno, el haber hecho que la distribuidora creciera con otras marcas, incluso la categoría que fueron abriendo los canales, hizo también que creciera Green Food Makers. La arrastró. En la masa crítica terminás arrastrando hacia arriba el resto de las marcas también. Porque el producto de Green Food Makers es un producto muy de nicho. O sea, no compite con las grandes leches, con las leches de almendra o las leches vegetales de supermercado. No compite porque es otro tipo de producto. Más allá de que esté en la misma gama. Es un producto super premium. Te iba a consultar eso. Vos mencionabas hace unos minutos la transformación de la dietética a puntos saludables, a lugares premium. Inclusive algunos restaurantes tienen dentro de su propia carta, esta oferta de productos naturales. ¿Cómo ves el desafío de este segmento de mercado? ¿Lo ves claramente hacia una evolución? ¿Está faltando descubrir algo más en esta cadena que has podido ver en algún otro mercado? ¿Por dónde pasan los desafíos? Yo creo que esto recién empieza. Creo que se empezaron a meter también en este mercado jugadores que vinieron también a profesionalizar un poco la cosa. Y creo que esto también nos obliga a todos a... Para mí la competencia es buena y en cierta forma te obliga a ser mejor. Y yo creo que todos fuimos creciendo, teniendo competencia en este segmento. Y creo que hay muchísimo todavía por hacer. Hoy se están desarrollando muchísimo los canales digitales. No solamente la entrega, sino la compra, el pick-up point. Todo eso que hoy está pasando en otros canales está llegando a este canal. Y yo creo que tanto nosotros, los que estamos en un lugar más intermedio, como los puntos finales, estamos en la obligación de ayornarnos. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros salimos a la calle, todos los días uno se levanta pensando que nos fundimos. O sea, la mentalidad nuestra es salir todos los días a la calle pensando que nos fundimos. Vos me vas a decir, pero qué estresante vivir así. Bueno, saquémosle el IVA. La realidad es que no es que me enfermo y estoy loco y enloquecido, pero sí todos los días nosotros salimos como si fuéramos hace ocho años que salíamos nosotros con los autos a repartir nuestras bebidas. Porque realmente va todo tan rápido. Hoy los ciclos evolutivos de todo van evolucionando, van cambiando tan rápido. No es como antes que tardaban 30 años en una vuelta, después de 20 años en una vuelta, el fax no sé cuánto tiempo estuvo. Hoy por hoy ya cualquier herramienta digital empieza a quedar obsoleta. De repente veo que toda la gente que está más en los canales digitales empieza a usar Slack, empieza a haber Twitch, empiezan a haber un montón de aplicaciones y herramientas que si no te ayudas, quedas afuera. La otra vez fui a una radio, tuve la experiencia de esta del Twitch y estaba buenísimo que la gente te iba hablando, ibas contestando. Hoy nosotros estamos hablando por un Zoom. Es una radio que va por un Zoom. Es una locura. O sea, esta radio tiene el estudio de radio, pero como la consola es digital, yo puedo embeber el Zoom y lo hago desde Pilar en lugar de ir hasta el obelisco y puedo tener entrevistas de calidad con vos, por ejemplo, que si tendrías que ir hasta el obelisco tal vez no llegás, no vas, no te permite los tiempos. Entonces estamos todos y Guillermo está en otra locación y tenemos columnistas de Uruguay, de Paraguay, de Chile y tenemos columnistas diferentes de París y gracias a esto, gracias al Zoom. Pero yo venía escuchando el programa en el auto. Claro, claro, bueno, porque es una radio AM tradicional que la escuchás en el auto y por otro lado la ves por YouTube, la ves en la página del diario, próximamente la vas a ver en la web mía propia y aparte estás acá. Entonces, bueno, es tremendo. Y si yo te muestro ahora mi entorno, yo estoy en mi casa, que viene corriendo, me bañé rápido, me puse la gorra y ya tengo a mi nena de tres años mirando a Dora, a la exploradora de la tele y está al lado mío, ¿entendés? Si yo estoy acá, tengo una pista con vos. Pronto vamos a hacer juntos, te voy a invitar a que hagamos, a través de Tincho, nuestro productor, te vamos a invitar a hacer un LinkedIn en vivo. Nosotros tenemos un canal diferente, hacemos LinkedIn Live y que es otra cosa, diferente a lo que es la radio, es otro programa, es una charla íntima, un uno a uno, un mano a mano, pero está buenísimo, mano a mano como en casa, pero también es otra audiencia, pero lo transmitimos en vivo por LinkedIn, en paralelo, en simultáneo por YouTube y por Twitch, o sea, lo transmitimos por tres canales al mismo tiempo e interactuás con la gente desde LinkedIn, pero también hay gente que lo ve en Twitch y después queda grabado un mes en Twitch, queda grabado para siempre en LinkedIn o por siete años en LinkedIn y en el canal de YouTube entonces, viste, es todo revolucionario, todo cambia. Es una locura y si no te lloranás, quedás afuera. Entonces yo creo que acá estamos todos obligados a seguir mejorando e incorporando las herramientas que sean necesarias para ir evolucionando, ¿no? Pero rescato algo que dijiste, recién Lucas decía, igual salgo todas las mañanas pensando que fundo, me generó una imagen, la imagen del taxista que sale todas las mañanas con el reloj en cero y dice, bueno, vamos a la jungla y hoy tengo que volver con mis ventas terminadas, ¿no? O sea, a pesar de toda la evolución seguimos con el mismo espíritu aguerrido de emprendedor, ¿no? Es que estamos en un país que no te da respiro. O sea, ¿este país no te da respiro? El día después en las elecciones, el lunes después en las elecciones, todos los proveedores nos empezaron a llamar preocupadísimos diciéndonos que tenían que subir las listas de precios y que subían un 60%, un 65%, todos desesperados, que no vendamos mercadería porque no sabíamos a qué precio había que reponerla. Y la realidad es que frente a eso, nosotros, por ejemplo, reunión inmediata con mis socios y decidimos seguir vendiendo como fuera porque lo peor que podés hacer en un país que se viene abajo es frenar la rueda desde nuestro punto de vista. Entonces, salvo que vos tengas un modelo de negocio demasiado específico en el cual si vendiste después no podés volver a comprar, nosotros la realidad es que trabajamos nuestros clientes, por ejemplo, nuestros clientes todos trabajan con tarjeta de crédito. Hoy todo el mundo está tarjeteando, pagando a plazo, por lo tanto, cobran toda la tarjeta de crédito a 30, 45 días, por lo tanto, si volvés a cortar los plazos de pago o le dejás de venderlos, matás. Entonces, hoy por hoy, los proveedores están angustiados porque en la otra punta de la cadena tenés a todos los importadores que están acortando los plazos de pago, llevándotela al día o a una semana, entonces ellos en consecuencia te los tienen que acortar a vos y vos en el medio estás tratando de no perder la venta de los locales y por otro lado de que tus proveedores no te corten el plazo o no te... Entonces, es un desafío constante este país. Si vos te quedás en tu casa relajado pensando que estás más o menos armado, perdiste, te comen en una semana. Tenés que estar todos los días pensando que te podés hundir. Es así. Pero es por la dinámica también de este país, me parece, Y ahí es donde el empresario argentino considero yo que es tan tan valioso, o sea, convive con todo esto. Después hablaremos si hay empresarios buenos, empresarios malos, si hay empresarios justos, si hay empresarios injustos, la gran empresa es lo mismo que el 90% de las pymes, esas son otras discusiones. Esas son otras discusiones, pero... Llame a ese empresario, esto es algo importante, llame a ese empresario al tipo que arma una SRL y capaz tiene un empleado. O sea, ese es un empresario que capaz tiene una tornería y es un empleado, un dueño con un empleado, es un empresario. O sea, ese tipo que tiene todos los días que salir a luchar en la calle. Una contadora que quería hablar de temas políticos que no me interesa para nada hablar, entonces me dice, no, porque los empresarios, vos sos empresaria también, vos tenés tu sociedad, tenés tus clientes, le cobras a tus clientes, le brindás un servicio, así es, ponete esa camiseta que no te está gustando porque vos estás hablando de una visión política y hablas de los empresarios. Vos sos empresaria también. No, porque yo soy una proveedora de servicios. Flaca, vos sos una empresaria, te gusta o no te gusta. Mirá, yo te puedo decir que es así, yo te puedo decir que para nosotros el atributo más importante de la empresa son los empleados. Yo tuve la suerte de trabajar un año y medio en Techín y Pablo Roca decía que el recurso más valioso de una empresa es el humano. y si lo decía Pablo Roca yo me lo llevé en la cabeza porque la realidad que por algo, o sea, si dice Pablo Roca lo tenés que anotar en algún lado, en un machete. Y es así, la verdad que es así. Nosotros la verdad que tenemos un equipo de gente que yo me saco el sombrero con la gente con la que trabajamos y es en cierta forma lo más importante y esto porque te lo digo porque en Argentina sin hablar de política de banderas ni de nada esto es para cualquiera. El problema de Argentina es que siempre nos manejamos en extremos y la realidad es que no sabemos convivir en un medio saludable en un medio donde son importantes los empresarios desde el empresario unipersonal con un empleado hasta la empresa grande y son importantes los empleados porque si no son empleados ¿cómo es la empresa? Entonces el día que nos demos cuenta que las dos partes tenemos que aprender a convivir y el empleado tiene que tener un sueldo justo y el empresario tiene que pagar lo que corresponda y también obviamente tener su mérito por tener todas estas responsabilidades que hablaba yo antes creo que ahí que no sé si un día va a pasar es medio utópico creo que ahí vamos a construir un equilibrio que va a estar bueno pero mientras sigamos mirándonos como empresarios empleados operarios que es la izquierda que es la derecha y no nos demos cuenta que en ningún extremo fue bueno nunca creo que vamos a estar complicados así es la verdad que es una linda lindas palabras Guille para este cierre con Lucas y bueno Lucas te super agradezco y te vamos a estar invitando si tu agenda lo permite a un LinkedIn Live y a salir en vivo y transmitir por nosotros y interactuar con las preguntas de la gente que también se hace dinámico está buenísimo a nosotros nos encanta hace 5 años lo hacemos hace 6 años este programa de radio así que te agradecemos muchísimo pero muchísimo que estés con nosotros y que hayas compartido parte de tu tarde y bueno y que nos seguiste dando herramientas para ayudar a la PYME a la emprendedora a que se entienda más los diferentes universos de negocio que hay en nuestro querido país así que bueno un gran abrazo yo les agradezco a ustedes la realidad que es lindo tener estos espacios para poder charlar y conversar y contar lo que a uno le pasó y la realidad que ustedes me resultaron muy amables y se nota que se miraron un poco que se metieron se involucraron en esto y eso es muy muy valioso también que hoy la gente te dedique tiempo para contar o para hablar así que les agradezco a ustedes gracias a vos un gran abrazo bueno después seguimos seguimos en contacto por privado ya nos contactó te estamos hablando Tincho ya nos pasó ya nos cogió los whatsapps ya lo vi ahí de reojo así que muchísimas gracias ok nos vemos chau gracias chau Guillermo nos vemos chau chau bueno que buena la entrevista con Lucas y ahora bueno les pido la chau chau No, no, no.